¿Qué es el líder juvenil por excelencia? ¿Qué es el líder juvenil por excelencia? Entonces, es una guía anecdótica llena de memorias que me han sucedido a mí, con la que pretendo que otras personas puedan entender la contradicción y la disonancia cognitiva con la que viven los progres, precisamente porque un progre indignado por la injusticia e indignado por la pobreza se acoge del socialismo sin jamás estudiar las consecuencias económicas del mismo, ¿verdad? El progre es progre porque nunca lleva sus pensamientos a las últimas consecuencias. Con argumentos, con datos, con evidencias, es la manera de ganar la batalla de las ideas. Esa es la única batalla que ellos nunca van a poder ganar. Si nos vamos a la violencia, ellos son los expertos, pero si nos vamos a las ideas, ese es su gran talón de Aquiles. Totalmente, mira, creo que tenemos que aprender que mercadear las cosas es esencial para dar a conocer nuestras ideas. Una idea para que pegue y para que resuene en un ser humano tiene que ir atada de un sentimiento. Y las cosas que te producen sentimiento son las cosas que te impactan, ¿no? El peligro es quedarse en la simpleza de no analizar a profundidad cuáles son las buenas intenciones versus sus nefastos resultados. El peligro del discurso progre es quedarnos obsesionados en un círculo vicioso donde nos dejamos vencer por buenas intenciones, aunque los resultados sean pésimos. Y eso obviamente nos lleva a tener proyectos políticos mediocres, a tener gobiernos que hacen demasiado de lo que no deben hacer, mientras abandonan lo que sí deben hacer, que es garantizar seguridad y justicia. Pues mira, hay que utilizar metáforas, hay que utilizar analogías, un lenguaje muy sencillo. El gran éxito para mí, los liberales que más admiro son Manuel Ayau, Federico Bastiat, Anne Rand, porque sabían expresar en lenguaje sencillo sentimientos muy profundos que llevaban la filosofía de la libertad hasta el punto donde cuando tú lo estás leyendo te provoca sentimientos, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Y sobre todo el método socrático. Si algo yo trato de recalcar en este libro es que la mejor arma para rebatir al progre es preguntarle a él por qué cree en lo que cree y obligarlo y forzarlo a él a que se haga ese análisis de las últimas consecuencias de sus ideas, más que tú exponerle por qué tú estás en lo correcto, es como Sócrates que llevaba a sus alumnos poquito a poco hasta que le respondieran las últimas consecuencias. Yo creo que todo tiempo difícil es una gran oportunidad, sobre todo para que los liberales comprendamos que la filosofía de la libertad en estos tiempos tiene una audiencia, siempre y cuando comprendamos que las ideas de la libertad las tenemos que exponer más allá de la economía. Yo creo que viene primero el que las personas entiendan que ser libres es una filosofía de vida que implica la responsabilidad sobre las consecuencias de tus actos y una vez comprendido ese mensaje entonces ya se puede hablar de economía y libre mercado. Bueno, yo estaba muy feliz, he conocido sobre el show de la libertad de margen por mucho tiempo y creo que es un evento increíble. Creo que es una gran oportunidad para diferentes personas a absorber las ideas de libertad, y conocer otros, en otros países, en otros contextos, y compararlo a lo que están viviendo y experimentando en sus propios habitantes. Espero que un día podamos tener ese mismo show en Latinoamérica en Latinoamérica y estoy muy emocionada de conocer grandes luchadores de libertad que han hecho mucho por la causa. Los países europeos vivieron en comunismo, y cuando han vivido bajo las atrocidades de miseria y descarga y descarga y descarga y descarga, estás más consciente de lo que la libertad es y lo que es importante para defenderlo. Mientras que los países europeos siempre han tenido este abordaje con el socialismo porque no han vivido lo mismo. Creo que no hay nada como la experiencia humana y la sensación humana de tener una conversación real en el tiempo con alguien. Incluso los superhéroes tienen sus propios reuniones. Hay la Liga de Justicia, y incluso en los películas, tienen que encontrar algún tiempo. Porque cuando encuentras con otros luchadores de libertad, te ganas energía por tu propio cause, y puedes aprender mucho de la experiencia de los otros. Especialmente porque cuando estás luchando por la libertad, estás sujeto a la gente llamando a los nombres y insultando a ti, y intentando humilitar a ti, usando la media social para atacar a ti, no tus ideas, sino a ti como persona. Y creo que es increíble que puedes encontrar otros que también están expuestos a estas humiliaciones y estos peligros y aprender de sus experiencias. Gracias. Gracias. Gracias.